Presenta Estudio Jurídico Inmobiliario Pablo Acosta y Asociados, Alem 790, para turnos de 9 a 12, teléfono 438-6065, Whatsapp 2494-62-9972. Bueno, doctor Pablo Acosta, qué gusto saludarlo, ¿cómo anda usted? Buen día, ¿cómo les va Claudio Rodolfo y toda la audiencia? Muy bien, bien, acá estábamos. Bueno, con varios temas relacionados obviamente con cuestiones inmobiliarias y las sucesiones, doctor, que siempre decimos traen dolores de cabeza porque, bueno, por ahí no estamos acostumbrados. Y si damos con un profesional como usted, la cosa es mucho más sencilla, ¿no? Que dentro de lo que es la sucesión, ¿qué es el estado de indivisión? Me imagino aquello que es indivisible. Bien, bien Claudio. Bueno, muchas gracias, gracias por el elogio. En realidad, referido a lo que es la indivisión, hay que distinguir una premisa que los bienes no pertenecen a algún heredero en forma individual, desde el fallecimiento del causante. Es decir, no correspondería decir, cuando hay pluralidad de herederos, tal bien le pertenece a fulano, tal bien a otro hermano. En realidad, es un estado de indivisión donde todos tienen un derecho al todo. Después, con un reparto que se produce, por decirlo de alguna manera, jurídica y técnicamente se denomina partición, ahí concluiría esa etapa. Para ser sintéticos, la etapa de la indivisión comienza con el fallecimiento del titular de los derechos y culmina con ese reparto que les estoy mencionando. Correcto. ¿Y qué es lo que pueden llegar a hacer los herederos durante esa etapa del proceso de sucesión? Bueno, surgen una multiplicidad de situaciones, como señalaban recién. En realidad, hay cantidad de actos a ejecutarse que normalmente pueden desenvolverse o dividirse en tres grupos o distinguirse en tres situaciones específicas. Una de ellas es lo que se llama los actos de conservación. También lo que podemos distinguir son los actos de administración y los actos de disposición. Son tres puntos diferentes que merecen tratamiento. En cuanto a los actos de conservación, el típico ejemplo es el caso de esos bienes que quedan a posteriori del fallecimiento del causa del titular de los derechos, que necesita de actos urgentes, como por ejemplo la pintura de un frente, de una fachada, el tema del arreglo y reparación de una mampostería. Nosotros transitamos permanentemente el centro de la ciudad y las afueras y nos encontramos a veces que hay mamposterías deterioradas y por ahí requieren de un rápido acto de conservación. Acto de conservación que lo pueden realizar cualquiera de los herederos en forma indistinta. Puede ocurrir un problema. El problema es que no haya fondo para solventar esos actos de conservación. Entonces, en tal caso, lo que debe hacer es desembolsar el heredero en forma individual o en conjunto cuando no tienen ningún tipo de desinteligencia entre ellos. Pero es muy importante destacarlos. Después, lo que también tenemos para tener en cuenta son los actos de administración, que por ejemplo son esos actos del giro cotidiano de los bienes inmuebles, normalmente, hablando. Por ejemplo, lo que es un contrato de alquiler. Si el contrato estaba vigente no hay mayor análisis. Pero si tal vez hay que hacer una renovación del contrato de alquiler dentro de ese entorno, lo importante es que todas las partes presten la conformidad específica. Y después, con respecto a los actos de disposición, la venta merece un tratamiento específico. Acto de disposición, por característica fundamental, es el tema de la compra-venta. Y para los actos de disposición sí se requiere también de la aceptación de todos los herederos, de la conformidad y además una serie de requisitos puntuales que, bueno, escapan por ahí al análisis de este micro. Pablo, pero digamos, si están en medio de una sucesión, si todos los herederos se ponen de acuerdo, ¿pueden realizar la venta de un bien? Sí, pueden realizar la venta, efectivamente, pero tienen que mediar conformidad de todos y tienen que darse una serie de requisitos para que la cuestión sea prolija. Uno de los requisitos fundamentales es que haya una declaratoria de herederos. Para que haya una declaratoria de herederos, lo más importante a tener en cuenta es que haya un proceso inicial, un proceso sucesorio, a eso nos referimos. Correcto, claro. Si no sabemos cuáles son o quiénes son los herederos, difícilmente se va a lograr el acuerdo, ¿no? Exactamente, Claudio. Lo más importante por eso es dar inicio a ese proceso sucesorio y obtener ese pronunciamiento inicial que se llama declaratoria de herederos, que dista por ahí de los pasos que siguen hasta culminar con esa etapa de indivisión que estamos mencionando aquí en este programa. Correcto. Esa declaratoria que no lleva demasiado tiempo, por lo que hemos visto en algún momento, es relativamente rápida. En condiciones normales, no, 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 Rodolfo. En condiciones normales es un acto o una etapa que tendría que desenvolverse en un plazo breve. Normalmente es así, salvo que haya desinteligencias o algunas cuestiones que a veces turban esa celeridad. Doctor, ¿puede un heredero utilizar un bien de manera exclusiva? No sé, pongo un ejemplo. Hay tres hermanos, fallecen los papás y uno de los hermanos se queda viviendo en esa casa. ¿Puede ocurrir esto? Generalmente es lo que ocurre, Claudio. Es muy frecuente esa problemática. En muchos casos hay un consentimiento tácito de los demás hermanos, no hay problema. Los herederos, no hay problema, no hay problema, no hay problema, pero el tema tienen los herederos, que es muy importante resaltar, ese derecho a reclamar una suerte de indemnización por ese uso exclusivo que hace el familiar o el coheredero, para ser más precisos. Por supuesto que ese derecho se torna operativo o exigible a partir del momento que se notifica fehacientemente aquella persona que está detentando ese uso exclusivo. Uso exclusivo que se refiere exclusivamente a lo que se establecen son las reglas del condominio, para lo cual es necesario siempre notificar a la parte. No es que se pueda reclamar para atrás todos los alquileres adeudados o por ese uso exclusivo, que mucha gente te confunde. Por eso es muy importante, si hay alguna cuestión a reclamar, que se haga en forma fehaciente, como corresponde. Estamos conversando con el doctor Pablo Acosta, especialista justamente en temas inmobiliarios, en temas sucesorios. Hay consultas que han llegado. Había quedado una consulta, así que llegó la última vez que estuvimos charlando con usted. Exacto. Y dice, bueno, tengo una pregunta para el doctor Acosta. Si yo tengo unos ahorros en plazo fijo, junto con mi hija, si a mí me pasa algo, ella, por ley, tiene que compartir eso con sus dos hermanos, o eso es solo nuestro, y al faltar yo le queda a ella directamente. Es la pregunta que está realizando por acá, bueno, una televidente. Bueno, para responder a la consulta de la televidente, lo principal que debo señalarle es que una cosa es la parte que le corresponde a ella, la parte que le corresponde de esa cotitularidad de cuenta que tiene en el banco, que, bueno, por supuesto va a integrar lo que es el acervo sucesorio. Ese 50% de esa cotitularidad que tiene, siempre y cuando sea una cotitularidad, es decir, ver más o menos advierto de qué se trata, y después el otro 50% que le correspondería a su hija, en ese carácter de cotitular de cuenta, por supuesto no entraría o no integraría lo que es el derecho sucesorio. O sea, solamente el 50% de lo que hay en esa cuenta entraría en sucesión. Efectivamente, Claudio, efectivamente, ese sería el tema. El 50% que le correspondería a su mamá sería lo que pasaría después a integrar ese derecho a la sucesión que tendrán los otros poderes de ellos. Correcto. El 50% restante no. Bien, con relación al tema que conversábamos recién, el uso exclusivo de algún bien determinado, acá nos mandan un mensaje. Hola, doctor, mi hermana mayor vive en la casa de mi mamá con su familia desde que falleció, como 28 años o más. ¿Se puede hacer algo? Preguntan por acá. Yo nunca firmé ni estuve de acuerdo. Bueno, está bien, no estuvo de acuerdo ni firmó la señora, bueno, respectuosamente hablando, pero de algún modo ha sentido o ha consentido que continuara en ese uso y goce en forma exclusiva. Lo que sí puede, a partir de este momento, es iniciar alguna acción. A partir de este momento, iniciar una acción. A los fines y efectos, bueno, reclamar lo suyo, que por supuesto le corresponde. Eso, que no tenga dudas. O sea, corre a partir del momento que inicia la acción. De aquí para atrás no va a poder hacer nada. A partir del momento que se notifica fehacientemente al otro coheredero. Bien. Es decir, lo ideal es a través de una intimación, mediando una carta de documento o un acta realizado ante escribanos públicos. Son medios de notificación fehaciente que son plenamente eficaces. Es lo que le recomiendo. Queda claro. Doctor Acosta, muchas gracias. Gracias, vamos a recordar, como siempre lo ubicamos así en Cajialem. Y para pedir turnos, bueno, en el horario de 9 a 12. De 9 a 12 al 438-6065. Reitérelo, por favor, reitérelo. Vamos asignando turnos. 438-6065. Es el número fijo de la estuda. De 9 a 12, de lunes a viernes, perfectamente lo pueden hacer. Debo resaltar otra cosa. Muy bueno el tema que le están dando tratamiento a las parrillas del dique. Lo felicito. Se ha aprendido mucho la gente. Es un tema militante de Rodolfo acá. Ah, Rodolfo, de esa vieja usanza. Claro, somos de la época en la que íbamos al dique a disfrutar de las parrillas. Ah, he participado en algún evento también, Rodolfo. Pero bueno, ahora se ha realizado, bueno, es un espacio recreativo y destinado al deporte. Por ahí, en algún otro lado, no vendría más. Exacto. Con la distancia correspondiente. Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, doctor. Pablo, gracias. Muchísimas gracias. Soy muy amable, como siempre. Muy amable. Bueno, una muy buena semana. Muchas gracias, doctor. Ahí está. En Alem, muchas gracias. En la calle Alem, como siempre. Bueno, ahora igual van todos los datos para ubicarlo. Se prende en su movida, me parece, el doctor Acosta. Sí, 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 yo creo que sí. Somos de la generación ahí de que salíamos disfrutar más el dique. Se prende, se prende en la movida de las parrillas en el dique. Vamos a cerrar el espacio. Aquí van todos los datos para ubicarlo. Presentó Estudio Jurídico Inmobiliario Pablo Acosta y Asociados, Alem 790. Para turnos de 9 a 12, teléfono 438-6065, WhatsApp 2494-629972.